Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión traigo como realizar lo que son las mariposas como ven voy a realizarlas de esta forma en un papelito para que puedan apreciar mejor porque a veces en las uñas como son tan chiquitas me dicen que no logran apreciar bien los trazos entonces las voy a realizar aquí en una hojita de papel para poder dibujarlas más grande y que se puedan apreciar mejor esta es una flor, una flor, una mariposa, la mariposa elegante, bonita que todos queremos aprender a hacer y voy a continuar con la de cuatro alitas que es esta y vamos a empezar con un corazón y después vamos agregando poco a poco lo que son la alita de abajo y la alita de arriba y vamos engrosando lo que son las puntas de esta forma para que le dé un poco más de elegancia a esta mariposa y como ven no es tan difícil amigas pueden practicar bastante pueden realizarlas así como lo estoy haciendo yo sobre un papel para que tengan más facilidad y más agilidad y ya después pasan a las uñas voy a realizar esta que es una mariposa súper básica vamos a realizar como un tipo de corazón hacemos el cuerpo de la mariposa y después agregamos las antenitas y ya eso sería todo la mariposita más básica y ustedes pueden hacerlas y con eso ya tienen un diseño muy bonito para sus uñas ahora voy a rellenar con ese color anaranjado esas pinturas cuando secan quedan como metálicas quedan muy bonitas son de la marca ahí ya se me fue como se llama cantilán no sé aquí en costa rica son muy populares no sé si en su país puedan conseguirlas pero pueden conseguir cualquier otro tipo de pintura y rellenarlas con los colores que tengan a mano voy a colorear esta en color amarillo y agregarle igual un poquito de rosado y mezclar los colores para conseguir lo que es ese degradado de esta forma vamos batiendo los colores para que se junten y la florcita básica la vamos a rellenar con un solo color y como ven es muy muy fácil así que chicas a ponerse a practicar y que puedan lograr realizar esas maripositas que son muy fáciles la verdad ya cuando se les agarra el toque así como la maña ya es muy fácil hacerlas entonces practiquen bastante chicas espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido bastante vamos a rellenar así como con unas venitas para hacerla un poquito más elegante y esta la voy a agregar lo que son unas rayitas en las puntas de sus alas y eso sería todo vamos a agregar solamente unas líneas en la mariposita básica y la dejaríamos así espero que les haya gustado este video un besito para todos chao y y